Manejando tranquilamente, cuando de repente Se me sale el teléfono de la base en plena autopista Manejando tranquilamente, cuando de repente se me sale el teléfono Y es que a mí me pasó exactamente lo mismo Pero no estaba grabando, compañeros, van a pensar que es mentira Estaba yo pasando por una avenida Donde pasaron, había un tallercito en la esquina Y ese grupo de muchachos se vaciló todo eso Yo pasé, caí en un hueco Y el teléfono salió mirincando así No lo agarré totalmente con la mano así como tal Sino que agarré el teléfono y cuando estaba en el aire Lo tomé así, me lo dirigí hacia lo que fue las piernas mías Así hacia el asiento de la moto Entonces agarré y lo sujeté así Como quien dice de chiripa Bueno, vamos a ver aquí lo que nos dice Este GPS Por donde deberíamos ir subiendo Nos sube por aquí Bueno, compañeros Entonces, exactamente Los muchachos luego que yo me paré en la esquina Luego que yo me paré en la esquina Se llegaron y vieron Y me dijeron ¡Wow, mi pana, si eres suertudo! ¡Oh, el tal! Vimos que casi se te cae el teléfono ¡Ay, no lo agarraste de chiripa! Me incidieron Si eres lechugo, mi pana y tal Y yo Bueno, pues esto es la necesidad de que no se caiga el teléfono Entonces ¿Por qué estoy grabando esto? Como saben, ya estoy vendiendo estas bases Que están viendo aquí Fíjense el agarre que tiene esto Como que ofrece este agarre increíble El cual te asegura Que no vas a perder en ningún momento tu dispositivo Aparte del agarre Como les he comentado en mis videos anteriores Esto cuenta con el sistema anti-shocking, anti-vibración Es decir, que el teléfono te protege contra el daño De lo que viene siendo el estabilizador de la cámara Y La pantalla del teléfono Que también me han dicho, compañeros A mí no me pasó A mí se me daño por el estabilizador de la cámara Pero me han dicho que la pantalla de los teléfonos También se dañan cuando reciben esa vibración brusca De la irregularidad del camino Entonces ustedes pueden ver como la pantalla va medio Porque él tiene esto De que una goma Como se lo mostré anteriormente Que él absorbe esa vibración al teléfono Entonces, compañeros Adicional a eso Contamos con un cargador De carga inteligente El cual es carga rápida Y tenemos carga inalámbrica, compañeros También contamos con una base Para una cámara de acción Por este lado Como ya lo vieron también en el anterior video Entonces es una base muy, muy completa, compañeros Esta tiene un costo de 50 dólares Contamos con una La cual no tiene el cargador inteligente Y tiene un costo de 40 dólares Entonces, bueno, compañeros Para que no les pase eso No les pase como a mí Bueno, que me pasaron las dos cosas Se me dañó el estabilizador de la cámara Y salió volando el teléfono también Entonces, para que no les pase eso Estamos aquí a la orden Comunícate conmigo Al 0412 604-6105 Compañeros Y hemos llegado creo que aquí al destino Según lo que está marcando el GPS Hasta un próximo video, compañeros Ok, gracias Te invito un cafecito Ok, gracias Sure, gracias 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 W ¡Suscríbete al canal!